de otros lugares del mundo, lo tengo a uno de sus organizadores en línea, Matías para que nos cuente un poquito más de detalles acerca de este encuentro Matías, buenas tardes, Carolina te saluda, ¿cómo te va? Hola Carolina, todo muy bien acá, contento ya que mañana comienza el encuentro de saxofonistas Vos sabés que me generó mucha curiosidad, porque aparte ya es el segundo encuentro yo llego medio tarde, yo me entero del segundo pero, no, y aparte para dar a conocer un poco más de detalles, ¿no? porque encima es un encuentro internacional, estamos hablando de gente que va a venir de otros lugares Sí, bueno, primero que nada, siempre vuelven a enterarse, ¿viste? porque así como vos hay muchos chicos y muchos saxofonistas que también se enteran, ¿viste? que es el segundo ya, bueno, internacional porque vamos a tener profesores de Holanda y de Francia entonces vamos a contar con Oliver Duberger de Francia, con Andrés Castellani que es argentino y radicado en Holanda y con Belén Romairone, también proveniente de Holanda de aquí a Argentina contaremos con Emiliano Barri, que a nivel de saxofón clásico es nuestro referente del país después en lo que respecta al saxofón un poco más acercado al jazz, hacia lo popular y al tango va a estar Bernardo Monk, que también es un referente y no solo también va a ser para saxofonistas, porque también va a haber compositores y arregladores provenientes de Buenos Aires, Rolando Udini, quien está a cargo de la cátedra de composición del IUNA y Guillermo Esquiavi, que es nuestro compositor pampeano de aquí de La Pampa o sea que bueno, va a haber un programa bastante nutrido y lo que tengo entendido, bueno, que incluso va a haber una posibilidad en forma gratuita el sábado, ¿no? un encuentro exactamente, exactamente las actividades van a ser de 9 de la mañana a aproximadamente 10 y media de la noche, 11 o sea, las actividades de clases, workshops, charlas, conciertos, de conciertos de los alumnos van a ser en la sede del CREAR de 9 de la mañana a 19 horas y después todos los conciertos de cierre de día van a ser en el auditorio del Colegio Médico y lo que proponemos un poco con este segundo encuentro internacional de saxofonistas es hacer una recorrida por todas las vertientes del instrumento el saxo es un instrumento sumamente versátil y justamente este año festejamos los 200 años del nacimiento de Adolf Sax quien fue el inventor del saxo entonces, si nos situamos por ahí hace 200 años ¿qué tipo de música intuimos que se escucharía? y música clásica, ¿no? claro, tal cual entonces, en sus raíces, el instrumento fue concebido para eso después, con las guerras, el instrumento era un instrumento de banda militar se fue desde Europa y llegó a América y con el jazz se hizo sumamente conocido y hoy en día también es un instrumento que se adapta a lo que se llama técnicas extendidas en el saxofón que es la música contemporánea entonces, los conciertos van a ser el viernes que va a estar el dúo Miradas Cruzadas de Francia y Holanda interpretando música contemporánea y para la gente que no conoce un poco se trata de, por ejemplo, una de las obras que tocan se llama jungla, selva que con el instrumento recrean con una técnica extendida lo que sería una selva, por ejemplo, ¿no? después, el sábado vamos a tener a la Big Bang de la banda sinfónica de la provincia tocando con Bernardo Monk que el proyecto de él se llama El saxofón en el tango que van a estar invitados también Gijena y Verónica Varaibar con trabajo en piano que van a hacer un trío van a interpretar obras de autoría de Bernardo de tango y después con la Big Bang Bernardo va a ser solista en saxo y van a interpretar estándares de jazz y el último día que el saxofón, como te digo no es uno solo es una familia tenemos como en un coro el soprano, el alto, el tenor y el barítono entonces, eso nos permite tener cuartetos de saxofones claro y como cierre va a estar el cuarteto de saxofones Meridión el cuarteto de saxofones IBI que es el cuarteto de los profesores que vienen de Francia, Holanda y aquí de Argentina que solamente está formado para esta serie de conciertos que comenzó en Buenos Aires el cuarteto de saxofones Meridión que somos los anfitriones y al último vamos a cerrar con una orquesta de saxofones con todos los participantes del evento que bueno aparte, viste que el tema del saxo en un momento se hizo como muy elitista entonces, uno decía bueno, pero era caro aprender es caro el instrumento no es fácil acceder a clínicas a capacitaciones a gente que pueda compartir gustos porque es un instrumento bastante particular entonces, por eso me parece también bueno difundirlo y contar a la gente que se pueda acercar más y conocer un poco más justamente lo versátil como vos decías del saxo en la cantidad de rubros y géneros en los cuales se los pueden marcar y conocer más porque ya te digo a mí he visto que otro documental porque me interesa para conocer un poco más pero por ahí no está antes no era tan accesible y parece ser que con el tiempo eso ha ido cambiando y de hecho, bueno la introducción del saxo en distintas bandas digo, llevándolo un poco a lo que por ahí a uno elegir en el entorno y ver determinadas bandas uno dice bueno, mirá dónde puede ir va colocado el tema del jazz era como lo más fácil a lo que uno le remite cuando piensa en un saxo pero me parece que con esto abre un poco más la cabeza las opciones tiene mucho que ver con la influencia cultural que nosotros tuvimos en el siglo XVIII y en el siglo XIX ¿me entendés? claro tiene que ver en el siglo XVIII nuestra cultura era netamente de Europa y en el XIX netamente de Estados Unidos ¿no? claro así hablando a grandes rasgos sí, sí, obviamente hablando solamente del saxofún que es lo que conozco ¿no? porque abajo hay un misterio no es así hablando del saxofón ¿no? entonces ver un saxofón lo podemos ver en una banda de rock una banda de jazz en una orquesta sinfónica tocando el bolero de Ravel en una banda sinfónica en muchos lados ¿no? y un poco esto de lo del encuentro de saxo el motivo principal es poder darle la posibilidad a todos los chicos de la provincia de La Pampa de tener acceso a profesores de talla internacional que a veces uno al no tener un lugar específico de formación aquí en La Pampa hace que eso sea difícil entonces mostrarle a los chicos aquellos que estén interesados en el instrumento que así de la misma manera que la música permite hacerlo de hobby también permite estudiar como estudia un médico un abogado también hay universidades para estudiar música y en este caso saxofón tal cual totalmente de acuerdo Matías bueno entonces queda hecha la invitación a todos de un extenso cronograma que comienza mañana y que finaliza el domingo para que se acerquen para que puedan disfrutar de distintas experiencias y del saxo a nivel local a nivel internacional así que queda hecha la invitación y solo me resta agradecerte muchísimo por estos minutos No, yo soy el agradecido Carolina en que difundas nuestro evento que como te digo somos un grupo de trabajo que entre todos hacemos varios encuentros en este caso estoy al frente yo por el encuentro de saxofonistas también está el encuentro de clarinetistas y bueno los invitamos a todos este fin de semana en el colegio médico cualquier información que quieran pueden ir a nuestra página que es www.eslp.com.ar son las siglas de Encuentro Saxofonista La Pampa y bueno muchísimas gracias por el espacio Seguinos en Facebook Búscanos como seres urbanos y súmate a la tarde de Power